¡Suscríbete al canal! 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 porque ustedes están en el carro actívenlo espérate güey déjame vivirme primero dile que no se suba 1x1 hey buddy, I have to put the sentries I cannot put the sentries when you're on top go ahead, put your sentries are you a guy or a girl? I'm a guy alright buddy I got you we need to be in the car yeah no 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 activalo activalo puta madre ahí viene el mega no 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 mira una BR-11 aquí y el cabrón la tira en el piso me no dale búscalo man el dark mira mira los videos que subí no 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 si ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es esto? ¡Gene! ¿Lo, ¿ustedes saben lo que esto es? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Guy! ¿Ey? ¿Qué? ¿Eres ese? ¿Qué? ¿El botón? ¿O lo hizo esto? ¿Los están escuchando? ¿Los están escuchando? ¡Los están escuchando! ¿Vale? ¿Los están escuchando? ¿Vale? 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 Oh, man. Otra, pero usa los... Opa, pero ya no va bien. Oh, man. ¿Por qué no me gusta el chico? ¡Oh, por qué! ¡No! No, pero viste el nuevo. Lo que pasa es que los otros están subiendo. Pero vamos a un top-down ahí. Seguimos a un top-down. ¿Qué, qué? Estamos un top-down. No se escucha, güey. Vamos a ir al dos de abajo. Vamos a ir al dos de abajo. ¿Dónde está mi Etherblade? No sé cuál es tu Etherblade, pero... ¿Qué? No, no. Tannya no es como es... Tienen de aqui. No, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I покупó un lamebé de aquí. Open that one. No, no, it's not working. It's one of the bottom one, then. Look in the bottom one. Well, where's the bottom one? I don't know. I don't know either. You have to look around. It's to open the office so you can get a sculpture case. Really? Yeah. Oh. Do we just have time? Yeah, we still got time. It's one, I think. Let me check. So it's not this one. So it's not this one right here? No. I don't know. This one already opened it. I think. It's the other ones who are around here, too. Look. It's some... You have to look somewhere around there. Somewhere around there, it's going to be like the offices go close. What do you say, Oka? If you're the Joker, no. I have to look at it. No, the other one. I have to look at it. I have to look at it. Let me see. I have to look at it. 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 Haces así, y de ahí sacas tu pistola, y haces, pero bajando, así, pum, 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 así. ¿Todo que está escuchando a su mujer? Haces, pum, 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 haces, pum, 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 así haces. Ya, eso es el, bueno, eso es este, cuando dice, son así, son amores, son amores, son amores que matan, pum, 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 ya. Y de ahí dice, amores que ríen, amores que, amores que amaren. Oka. Hola, papá. Espérate, güey, espérate, no me saques, güey. Que no vuelvo a jugar, si me saca, no vuelvo a jugar más nada. Dale, dale. Buddy, I'm leaving. Me fui. Ok, I found another one. I found another one. Ok. I'll show you. I'll drop it right here. Amores que matan, pum, 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 pum.